Hemos llegado a la última forma de caminar del Qigong, que es la más simple, es la más natural. Sin embargo quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que son las formas de caminar del Qigong. Entonces el primero, apoyarnos bien, y era inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo. Ese era el número uno, el número dos, damos dos pasos. Uno, dos, marco, uno, dos, marco, quedando siempre en el mismo lugar. Vamos para el otro lado, uno, dos, marco, uno, dos, marco, uno, dos, marco. Después el tercero, era tres pasos, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, quedando una vez para cada lado. Y el número cuatro era exactamente igual que el número tres, con la diferencia que marcamos atrás. Entonces, uno, dos, tres, giro, marco atrás, mirando hacia atrás, sin perder la postura. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es el cuarto ejercicio. Y ahora llegamos al quinto ejercicio, como les decía, de la forma más simple, porque es la forma natural de caminar. La única diferencia es que le ponga atención a mi talón, cuando toca el piso, hasta llegar al dedo gordo. La única diferencia. Entonces, es un poquito más exagerado o un poquito más entretenido. Entonces, la forma de caminar es esta. El cuerpo relajado. Vamos caminando. Lo importante es la respiración, una respiración consciente. Esto ideal es hacerlo, obviamente, al aire libre, como la que sigue, en un parque, en una plaza, o con la vereda. Siempre es bueno también hacerlo un poquito el loco. Y lo importante es mi salud, mi bienestar. Así que los invito a darse permiso y la experiencia de la forma de caminar del Qigong. Son ejercicios muy simples, los cuales nos están tonificando todos los órganos del cuerpo, a través de cada postura. Cuando estoy posando el dedo gordo, va su oído inmediatamente se activa. Acá estoy activando pulmones, intestino grueso, corazón, intestino delgado. Abajo, con los movimientos que estoy haciendo, el resto de los órganos. Paso, el tómago, riñones, vejiga. Están todos nuestros órganos activos. Vesícula biliar, no se queda ninguno afuera. Así que los invito a darse permiso, dividir la experiencia y realicen esta práctica. Muchas gracias.